La escaloneta llegó a El Salvador, sí, el técnico campeón del mundo, León del Escaloni, compartió con muchos salvadoreños que se hicieron presentes en el evento del 30 aniversario de Grupo Megavisión. Esto fue lo que dijo el seleccionador del albiceleste. Es parte de ellos y me encarga la sensación de salir de la cancha, yo creo que en muchas veces yo estaba haciendo antes de que quise el partido y mucho más. Estábamos diciendo llegar a la cancha para escuchar a la gente que está acá, pero normalmente digo ya lo está, me hubiera encantado de que esté ahí y que pueda vivir en la nueva selección. Escaloni también compartió con Jorge el Mágico González, quien también estuvo presente en este evento. Informó para la prensa gráfica Francisco Torres.